¡Oye! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, Chalacos! ¡Rancho, rancho! ¡Selección con la razón! ¡Lobro de la arritinente bandido de la club de Zucar! ¡Vámonos, Chalacos! ¡Aquí los perros escalando! ¡Penta y los penta y los penta y los hacia la altura! ¡Vámonos, Chalacos! Con la sexta bomba, mis amigos, de este torneo, mi señor, toda la fuerza. Vamos a ver, vamos a ver, es lo que le deja un vestido a este templar que nos manda a seleccionar.